¡A la palma! 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 ¡ ¡Aquí! 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 Tanta injusticia, tantas malarias Trágame tierra, salvame triste De esta injusticia, de estas malas ¡Ay, ya, ya no quiero vivir! Mi corazón ya no resiste y ya no soporta tanta injusticia, tantas maldades, tantas maldades. Nada te hice para que me odies, para que tanto me acorresca. Nada te hice para que me odies, para que tanto me acorresca. Solo quererte mi delito, no me daré tanto daño. Solo quererte mi delito, no me daré tanto daño. ¡Ahora sí! ¡Ay, ya, 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 ya! 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 ¡Ay, 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 ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Éxito salaro! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Gracias! Kapisaadora de la champniza. ¡Gracias! 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 ¡Mis disculpas papá! 45 años atrás, imagínense Más bien, los tarumas Todavía tienen buena memoria Y han hecho que este tema salga a leer No te preocupes Luz Más bien, gracias